¡Hola pipis! ¿Qué onda mis cachorras? ¿Cómo andan? ¿Cómo las trata este domingo? Espero que muy bien. Bueno, voy a ir al grano ya de... ¡Ah! La piba ni decía hola para ansiosa. No, es que real, tengo un fraca que posta es muy fuerte, está... No, no voy a decir que está muy bueno porque no está muy bueno, porque es tremendo lo que le está pasando a esta pipi. Pero me parece como interesante para que lo debatamos entre todas y quizás las ayudemos o no, o ayudemos a alguien que está en una situación similar. Antes de empezar, como siempre, ya lo saben, se suscriben y me activan la campana. Quizás tengo la voz media de cacho hoy, puede ser que esté como con la voz media rota. No estoy con resaca, quiero decirlo. Ayer no escabé, quiero decirlo. Pero sí, dormí 28.000 horas. Entonces es como que... ¡Uh! ¡Uh! Costó despertarse para hacer el video. Pero bueno, estoy haciendo todo lo que puedo, ¿ok? Bueno, vamos a esperar que pase la moto que tiene un problemita con el caño de escape y luego continuaremos. ¡Gracias! Hola, Fia. Primero que nada, dejame decirte que te sigo desde tus primeros videos. ¡Ah! ¡Una cachorra de las socias vitalicias de la comunidad! Gracias por brindarnos este espacio para descargar un poco nuestras historias de vida. Obvio, cachorra. Para eso estamos. Ahora sí, paso a contarte el fracaso de mi vida. Chicas, de verdad, esto se viene heavy, ¿eh? Así que se viene heavy y se viene largo. Así que espero que estén bien sentadas en un lugar cómodo. Tengan un mate, un tecito, un vinito, una cervecita, un fernecito, lo que quieran. Algo para picar también porque esto les va a dar ansiedad. Y viste que con la ansiedad, ¿no? Nos agarra la angustia oral y queremos manducar. Bueno, en fin, prepárense porque esto viene jodido posta. Dice... Por el 2012, con 16 añitos, una baby, una noche salí a bailar con mis amigas y conozco a un chico. Se me acerca, pegamos buena onda, le paso mi número y empezamos a hablar. Pasados unos meses nos vimos, tres o cuatro veces, pero como era pendeja y prefería seguir soltera, no le di mucha importancia así que dejé de hablarle. Pasaron dos años más, o sea, 2014, un año después de haber terminado la secundaria, una ex compañera de mi colegio me manda un mensaje preguntándome si podía pasarle mi número a este chico. Vamos a llamarlo Gabriel. Y entre paréntesis pone claramente no es su verdadero nombre, o sea, claramente no puede decir el nombre de este chabón, o por lo menos yo no lo diría realmente. A lo que yo accedí, dice ella, aclaro también que mi compañera y él se conocían del barrio, por eso él le habló a ella y ella a mí, porque no tenía Facebook yo. Claro, estamos hablando de que Instagram ni existía, Facebook. Bueno, me manda mensajes, empezamos a vernos a mediados de año, junio, julio, ya un poquitín más grande, pero no menos boluda, dice ella. Qué importante esto, ¿no? Esto me parece importante resaltar, porque sí, puede ser que nos estemos poniendo grandes, amigas, pero no por eso somos menos boludas. Boludas siempre, todas las cachorras, desde la más chiquita hasta la cachorrona más grande, todas boludis, ¿eh? Empezamos una relación sin título. Yo lo acompañé varias veces a su laburo, él laburaba en un pet shop y cuando lo mandaban a otra sucursal que quedaba en Ezeiza y no había ningún jefe me llevaba, hasta ahí todo color de rosas, era simpático, me gustaba un montón y me tiré de cabeza la pileta sin saber si tenía agua, jajaja, pone ella. Somos todas, ¿no? Esta pipi somos todas, quiero decirlo. No, ponemos primero y arrancamos, amiga. Nunca, nunca mirar a ver si en una de esas no había ni un gramo de cloro en esa pile, ¿eh? En las piletas que me vengo tirando yo, desde que tengo uso de memoria, están todas llenas de residuos tóxicos, ¿ok? Como que es una piscina en pleno cherno, pasaron los meses y en octubre de ese mismo año me pide para ser su novia. Ok, se formalizó la relación, digamos. Continuamos con la libertad de salir cada uno por su lado los fines de semana, hasta que en noviembre, un viernes a la noche, me junté con unos amigos en un local de tatuajes de uno de los chicos y cuando estaba volviendo de comprar cerveza con mi mejor amiga, veo un auto estacionado justo en el local de tatuajes, con balizas y una chica adentro del mismo, pone ella. Con muchas heces, mismo. Está con bronca, está con bronca la piba. Eran alrededor de las 12 de la noche, dice ella. A lo que le digo a mi amiga, anda a la vereda de enfrente con carpa. Esto me causa mucha gracia. Y fijate si está chocada la puerta del conductor, porque en ese momento no me sabía la patente. Es tan nosotras que duele. Cuando ella cruza y me dice que sí, justo sale el hijo de puta del kiosco que estaba en la esquina. Cuando ella cruza y me dice que sí, que estaba chocada la puerta del conductor, o sea, era el auto de él, justo sale el hijo de puta del kiosco que estaba en la esquina con unas papas fritas y un bagio. Ella estremolete y pone, dato importante, eso compraba siempre cuando nos veíamos de tarde, tipo merienda clave. O sea, vos viste las papas fritas, el bagio, la puerta del conductor chocada, y dijiste, es él. Chicas, no hay más nada que hablar. Él no me dijo que iba a salir ni que iba a hacer nada y cuando lo veo se pone blanco teta y sorprendido. Y claro, amiga, lo agarraste infraganti. Ahora, qué pelotudo, ¿no? No sabía dónde meterse. Lo insulté de arriba abajo. Él me juraba que era una amiga, pero como no quería seguir escuchando, me fui y él también. ¿Entendés? Me dice ella. Le chupó un huevo como estaba yo. Se subió al auto y se fue. ¿Qué? Se subió al auto y se fue con la otra. ¿Y vos? No, no, no. Un nivel de sorete descomunal. Se hicieron más o menos las 4 de la madrugada y él pasa por la ruta con el auto y como nosotros seguíamos ahí en el local, se acercó a hablar conmigo. Pará, desapareció desde las 12 de la noche que vos lo encontraste con otra en su auto, chocado, con un bagio y unas papas fritas, que eso creo que te debe haber dolido más que se la coja. Porque tipo, no, la merienda que comías conmigo no la vas a comer con esta turra a las 12 de la noche. Porque esas cosas, ¿viste? Porque las pipis somos. De compartir, ¿no? Como la comidita, lo que acabías conmigo no lo acabías con la otra, lo que comes conmigo no lo comas con la otra, ¿viste? Somos así. Eso a veces duele más a que vaya a garchársela. ¡Buah! Porque comida mata tóxica. Siempre. De acá a la China. Todo se soluciona si me traes un pote de helado. Gracias. Bueno, pero a lo que voy es que desapareció a las 12 de la noche y apareció a las 4 de la mañana. ¿Qué hizo? O sea, fue un turno de telo, la dejó la piba en la casa, se fumó un pucho y volvió. ¿Cómo? No entiendo bien. Perdón, me puse tóxica. Hablamos. Me dibujó toda una historia que me la comí doblada, por supuesto, porque siempre boluda. Claro, ¿qué historia? A la madrugada tenía... No, bueno. Sí, está bien. Yo te entiendo, Pipi, porque yo me he comido cada verso. Que era obvio que era mentira y sin embargo elegí creer. ¿Por qué hice eso? Bueno, no importa. Nos arreglamos, pero, porque siempre hay un pero, me volví súper desconfiada y me volví súper tóxica. Empecé a revisarle el celular siempre que nos veíamos. Empecé a volverme cada vez más asfixiante. ¡Uh! Amiga, entraste en una... Es que entraste en una porque no lo perdonás. O sea, ya hablamos de esto. No lo perdonás. Cuando vos no perdonás y volvés, te pones tóxica. Es de manual, amiga. No podemos escapar de esa situación. Esto duró un año, dice ella. Un año de toxicidad. Dato importante, vivíamos peleando porque siempre, pero te juro, Fia, siempre le encontraba mensajes en Facebook o WhatsApp con minas. Y, pero, amiga. O sea, igual es una mierda que diga esto porque te entiendo, pero ahora, viéndolo de afuera, no decís para qué seguir discutiendo. Si es siempre y el chabón siempre se está chamullando otra mina y siempre estás en esa situación. Como que ya está. Listo. No hay más, nada que discutir, amiga. Agarrá tus cosas y tomate el palo. Bueno, igual paren porque todas lo podemos decir de afuera, ¿no? Bueno, para aconsejar estamos todas. Ahora, para aplicarlo a nuestras vidas ni mierda, ¿eh? Bueno, igual banquen porque esto se termina de poner heavy. Esto es nada, chicos. O sea, acá estamos en Disney. A ver si me entienden. Llega el 2016 y los padres deciden mudarse un poco lejos porque ya no podían pagar el alquiler. Entonces, nosotros decidimos empezar a construir arriba de la casa de mis viejos. Amiga. Te juro que te entiendo porque todas somos así de boludas pero viéndolo de afuera como amiga, pienso, es un chabón que te cagó, lo perdonaste, le encontrás todo el tiempo mensajes chamullándose otra mina, discutís todos los días hace un año y tenés una relación súper tóxica y se te ocurre construir arriba de la casa de tus viejos. Borda, en serio. ¿Cómo nos podemos equivocar tanto? Es eso lo que yo me pregunto en esta comunidad. Porque una cagadita, bueno, está bien. Está bien, te la bancamos, te podés equivocar una vez. Ok, todo bien, acá estamos cachorra, te bancamos entre las pipis. Pero tanto amiga, tanto te vas a equivocar, en serio, es grave. Yo le pregunto a mi mamá, amablemente, si él podría venirse a vivir a casa por un tiempo y ella accede. O sea, hasta que construyan arriba y ya se instaló en lo de tus padres. Miedo mortal. En febrero de ese mismo año, él en un momento se va al baño. Acá, no, esto me baja la presión a cero. A cero, a cero, eh. Y a mí me agarra como un presentimiento super rari. Ay, esos presentimientos raris son todo, gorda, son todo. Entonces, decido desde mi celular, porque ya tenía su contraseña, entrar a su Facebook. A lo que reviso en solicitudes de mensajes y encuentro un mensaje de quien vamos a llamar Roberta. Donde ella le decía que él dejara de mandarle WhatsApp y que dejara de molestarla. Entro a su Facebook, la stalkeo de arriba abajo, pero ni idea quién era. Cuando salgo del baño, le pregunto quién era Roberta y todo nervioso, me dice que era una ex compañera del colegio y que no era nadie importante. Discutimos, él se va fuera de la casa y yo decido indagar más. Porque siempre donde hay una pequeña herida, vamos a ir a poner el dedo en la llaga, amiga, hasta encontrar el final de la historia. Te banco, yo soy igual. Está mal, pero soy igual. Desde mi Facebook le escribo a Roberta preguntándole todo. No, esto es un montón. Ella me cuenta que ellos se conocían desde hacía unos años porque Roberta iba con la hermana de él al colegio que al principio hablaban en plan de amigos, pero después él empezó a querer chamullarla y como Roberta tenía pareja, decidió bloquearlo. Hasta ahí dirías, muy bien, Roberta. Esas son las pibas que queremos. No, banker. Cuando vuelvo a preguntarle a él quién era y que quería la verdad, me dice, vamos a caminar que tengo que decirte algo. Me baja la presión a cero. Vamos a caminar que tengo que decirte algo es preparate, pipi, llévate una bombacha en la cartera, amiga, porque te vas a cagar del dolor. La que se viene heavy metal, gorda. Yo me esperaba que me dijera te cagué o ya no te quiero más o algo así, pero no, pipi. No, peor, ok. Me dijo, no, 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 agárrense fuerte la tanga, amigas, porque esto se pone re heavy. Ella me buscó hace unos meses para decirme que su hijo, que en ese momento tenía nueve meses de nacido. Podía ser de él. ¡Eh, Roberta! Encima de tramposa mentirosa, porque vos estabas en pareja, estuviste con el novio de la pipi y a la pipi le dijiste, ay, él me buscó, pero yo, como tengo pareja, decidí bloquearlo. Después de garchártelo, gorda, te olvidaste esa parte, ¿no? Ese detallecito, se te pasó por alto y quedara embarazada, por lo tanto, te lo garchaste sin preservativo, amiga. Eso es lo que me molesta más, tengo que confesarlo. Porque está bien, ok, ahí todos nos podemos equivocar. Pero ponete forro, flaca. Estás cagando a tu novio, te estás garchando a un pibe que tiene novia y encima no te pones un preservativo. ¡No me pongas nerviosa, eh! Y él, y él, bueno, porque siempre dicen que me la agarro con los chabones y esta vez me la agarré más con ella, no sé por qué me pintó así, vayas a ver uno. Pero él también, ¿no? Él está cagando a su germu con una piba que tiene novio y el chabón que va con el pito ahí, peladito, a pelo, a pelo, amigo fuiste. Bueno, está bien, ¿no? Dejé, mirá, mirá, mirá lo que me haces hacer. Dejémoslo ahí, ¿eh? Yo digo, ¿cuál es el nivel de inconsciencia mental de la vida? Porque no, no, por uno, por uno, que se expone a una situación de una enfermedad venérea o un embarazo no deseado, amigas, y por tu pareja, que aunque sea un mínimo de respeto, un mínimo de cariñito, como si fuera el perrito de la vecina, viste, un mínimo, que está todo bien. Tampoco te morís de amor por el perro de la vecina, pero te da ternura, un toque, no querés que muera, ¿entendés? Bueno, o lo mismo con tu pareja, digo, me parece mínimamente, no, sorry, sorry, es que me altero porque real, yo, a mí lo que más me duele del cuerno no es que me cagues, sino que te la hayas cogido sin forro, amigo. O sea, en serio, hay un límite, hay un límite y es mi salud, porque que vos me cagues me voy a levantar de esta, amigo, me voy a levantar, te voy a superar, me voy a sentar en cuanto Pito encuentre por ahí y te supero. Ahora, si vos me transmitís una enfermedad que te contagiaste con la zorrita que te fuiste a coger por ahí, ¿qué hago? O sea, real, te tengo que matar, te tengo que matar. Me voy a tomar un minuto para calmarme porque estoy muy exaltada el día de hoy, me di cuenta. Es que de verdad estas cosas me hacen muy mal, o sea, en serio lo digo, estoy haciendo chistes al respecto, pero de verdad me parece muy grave, posta, lo digo, como te puede cagar la vida y de en todo caso un hijo es una bendición, ponele que igual un embarazo no deseado te querés cortar las pelotas, si encima ni siquiera es con tu pareja, ¿no? Porque si es un embarazo no deseado con tu pareja que elegiste para pasar el resto de tu vida, obviamente que está buenísimo, lo felicito, alzamos al nene, le cambiamos los pañales, todo lo que vos quieras. Pero un embarazo no deseado con tu amante, no, es algo que no, es algo que no, es algo inadmisible para mí, ¿entendés? Como no me entra en la cabeza como ni siquiera tuviste la decencia, amigo, de ponerte un preservativo, decime que se te rompió, se te pinchó o algo pasó o quedó del Espíritu Santo, vino una paloma y la embarazó. No sé cómo hacer para calmarme, les juro, porque estoy zarpada en exaltada. Voy a seguir leyendo y respirando. Para ponerte en contexto y resumir un poco, dice ella, ella, Roberta, llevaba tres años de novia y se coge a mi pareja y queda embarazada. Ella le miente a su pareja haciéndole creer que el hijo es suyo. Roberta está zarpada. O sea, Roberta está re zarpada, en serio. O sea, encima le mentís a tu pareja, pobre el otro pibe. No, 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 no. Tramposa y mentirosa. Las tenés todas, Roberta. Las tenés todas. Todo un quilombo. Yo, por supuesto, me quedé helada, lloré a mares, no lo podía creer y cuando veo otra vez su Facebook, reviso las fotos y el bebé era idéntico a él. Idéntico. Y ellos teniendo dudas de si era o no el padre, ja, 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 se me ríen las tetas, dice ella. Claro, chabón, date cuenta, es igual, tiene tu cara. Yo decido apoyarlo, dice ella. Yo ya le rompí la cara, amiga, y vos decidís apoyar. No, no, no está bien esto que estoy diciendo, no a la violencia. No le rompes la cara, amiga, agarrás tus cosas y te vas. En todo caso, en este caso, lo tendrías que echar porque el hijo de puta encima está viviendo bajo tu techo gratis. Echalo a la calle. Ah, no, eso tampoco está bien. Bueno, no sé, no podría yo reaccionar bien. Sinceramente, si estoy en una situación de ella, puedo llegar a ser una locura. Así que por suerte, no me pasó. Pero ella decidió apoyarlo. Dice, yo decido apoyarlo, pero todo el amor que le tenía se desvaneció. Y sí, amiga, es que es muy difícil quedarte en esa situación. Te cagó, no se puso un preservativo, dejó embarazada a la otra, a la otra le mintió, le mintió, le encajó el hijo al otro y ahora viene, no, 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 esto es un bardo. Esto es un bardo. Bueno, si creían que hasta acá era heavy y hasta acá están teniendo problemas como yo de respiración porque yo estoy hiperventilada de esta altura, banquen porque se viene la peor parte de todas chicas. Yo no sé si están listas para esto, pero lo voy a leer. Prepárense, agárrense fuerte. Pocos meses después, yo me entero que estoy embarazada. Amiga. Y se me viene el mundo abajo, dice ella. Tenía 20 años y no estaba lista para ser madre. Al momento de enterarme de mi embarazo, el supuesto padre de ese nene, hijo de mi pareja, se entera que no es su hijo y se arma flor de quilombo. O sea, vos, transitando tu embarazo a los 20 años, sin sentirte preparada, con tu novio que estaba todo mal porque te había cagado, el hijo de tu novio, fruto de una infidelidad, el padre de ese niño se entera que no es el padre y arma flor de quilombo. Esto es una novela, no lo puedo creer. Real. Mucho dolor. Ella busca a mis suegros para decirles una versión de la historia que no era realidad. Roberta, te odio, te odio, forra. Por venganza, ella me ensucia a mí diciendo que yo no dejaba que mi novio se haga cargo de ese hijo y que había quedado embarazada a propósito. Como que, ¿qué? Como que vos no dejabas que tu novio se hiciera cargo del hijo de Roberta y para competirle a Roberta te embarazaste a los 20 años porque traer un hijo al mundo es nada, ¿viste? Es como comprarte el mismo gin que Roberta. Roberta, por favor, por favor, Roberta. ¿Por qué me imagino que Roberta está allá, no? Yo la estoy viendo ahí, la estoy viendo a Roberta, la quiero matar, la quiero matar, la quiero agarrar de las mechas, te lo juro. Bueno, acá la pipi dice, fueron los nueve meses más tristes de mi vida. Cuando se supone que tendrían que ser los más felices, ¿no? O por lo menos los más importantes o no sé realmente cómo transita un embarazo una mujer embarazada, pero los más tristes de tu vida no deberían haber sido nunca. Tuve un embarazo de mierda en el sentido de vivir angustiada por esa situación. Mis suegros odiándome, ella dijo, no, esto, no chicos, esto es cada vez peor, ella dijo que el novio le había pegado y buscó refugio en la casa de mis suegros y se quedó a vivir con ellos un año. ¿Qué? 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 ¡Mátame! Gabriel, mi pareja, se hizo un ADN, el cual dio 99% de efectividad. Y sí, obvio, si tenía la cara de Gabriel. El nene tenía la cara de Gabriel, ¿los dimos cuenta todos? Ella, diciéndole que si quería ver a su hijo tenía que ir solo, yo no podía estar y todo así. Por miedo a quedarme sola y no poder criar a mi hija sola, decidí aguantar todo eso y seguir con él. Amiga, es que los miedos nos hacen hacer cosas de mierda, gorda, repodías sola, repodías sola, repodías. O sea, es mejor sola que con este plomo. Para ser sincera, perdóname, no le quiero apartar el respeto al padre de tu hija, pero amiga, viendo las circunstancias, dato importante, él no quería hacerse cargo de ese hijo porque decía que como se habían dado las cosas, no le surgía interés. Claro, como había sido un amante no se quería hacer cargo, como que, ah, no, yo sí, puse el pito sin forro pero ahora la verdad no me interesa hacerme cargo mismo hice. Y como la mamá de ese hijo, o sea, Roberta, fue un garche y nada más, no sentía nada por el niño en cuestión. ¿Qué? Yo leí bien, o sea, alguien me confirma si yo leí bien, lo voy a leer otra vez porque esto no lo puedo... Como la mamá de ese hijo, o sea, Roberta, fue un garche y nada más, no sentía nada por el niño en cuestión. Cabeza de tacho le diría yo a tu pareja, perdóname que te lo diga, pero es real, como la mamá, como no la quiero a la madre, no lo quiero a mi hijo. O sea, ¿qué? O sea, no, no puedo, no puedo, no puedo, mi perventilo. Mal, estoy mal en serio, ¿eh? Yo no podía creerlo, dice ella, jamás estuve a favor de que él no quiera hacerse cargo, pero no era la madre para enseñarle lo que estaba bien y lo que no. Obvio, y no es tu responsabilidad tampoco, bastante hoste con tu vida, como para encima hacerte cargo, bueno. Así pasó el tiempo, mi hermosa hija nació y todo fue en picada. Roberta se quería meter a toda costa en nuestra relación y ya las cosas no daban para más. Era insostenible y para colmo, se había venido a vivir a la vuelta de nuestra casa. Roberta con el nene y su chongo de turno. ¿Qué? Todos viviendo en la misma manzana. No, 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 yo no puedo. Como los dos estábamos mal, decidimos tomarnos un respiro, así que como él tiene parientes en Italia, ahorramos todo el 2017 y nos fuimos los tres, él, mi hija y yo, a vivir al otro lado del mundo. No, esto cada vez peor. Estuvimos un año pero como yo ya no sentía amor y creía que no podía más, decido volverme con mi hija para Argentina nuevamente. Él vuelve dos meses después que yo, pasan ocho meses de que él vivía con sus padres y yo en mi casa y decidimos volver a intentarlo. Amiga. Todo genial con ella. Él se portaba bien pero yo ya no sentía lo mismo. Es que vos volviste a intentarlo sabiendo que no sentías lo mismo y para mí ahí está la traición que te haces a vos misma, que no lo querías más y volviste ¿por qué? Por el mandato de la familia unida cuando ya hablamos mil veces que esto no es así, que mamá tiene que estar feliz para que el hijo o la hija esté feliz. Como que esto de conservo a la familia unida para que mis hijos sean felices es mentira. El nene va a ser mucho más feliz con papás separados y felices que con papás juntos y que se maten. O sea, esto es obvio me parece, ¿no? ¿Estamos todas de acuerdo? Comente, please. Para mí estaba todo roto así que decido pedirle que se vaya de la casa y así estuvimos tres veces. Tres veces yendo y viniendo. Ahora, por esta cuarentena estamos juntos en la misma casa. ¿Qué? Ay Dios, ay Dios, ay Dios. No, 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 estoy mal. Él quiere apostar por esta familia pero yo ya no me siento atraída por él ni tengo ningún sentimiento hacia su persona. Aclaro que cuando él volvió de allá y pasados esos ocho meses separados cuando volvimos lo obligué a que se haga cargo de su hijo. Le dije que era condición para estar conmigo, o sea, del hijo que tiene con Roberta. Ok, ok. Ay no, que vos sos una santa, Pipi, ¿qué querés que te diga? Lo hizo medio a medias siempre pero yo no puedo estarle atrás como si fuera un bebé. No, no es tu responsabilidad además. Para ir cerrando me siento hiper estancada ya que la cuarentena me dejó sin trabajo. No, amiga. Ay, me la repegué. Ah, me la pegué con el lente acá. Es que tiene riosa posta. Y ahora es él el que aporta las cosas para la casa y mi hija. Uy, encima te metiste en una dependencia económica que para mí es lo peor que nos puede pasar como mujeres. Bueno, lo peor no, pero una de las cosas más heavy que nos puede pasar como mujeres es tener una dependencia económica con el chabón porque entonces ¿qué? Empieza a entrar en juego, ¿entendés? No digo que decidas por eso pero empieza a ser un factor si no no me lo anotarías acá no me lo hubieras escrito en este mail. Empieza a ser un factor empieza a jugar en la balanza ¿lo quiero o no lo quiero? Y entra ahí entra la cuestión económica si no simplemente sería no lo quiero me voy a la mierda. Esto es heavy, de verdad. Por eso yo siempre digo que hay que ser independientes hay que tener tu puchito no importa que tu marido tenga un montón de guita o lo que sea vos tenés que tener la tuya, amiga. Vos la tenés que tener como sea laburando desde casa en un part time haciendo un emprendimiento chiquitito vendiendo una cosita lo que sea tenés que tener tu platita gorda de verdad lo digo porque no puede ser condición para tomar una decisión la guita nunca debería hacerlo igual si se separan él legalmente tiene que aportar para su hija porque vos no tenés que cubrir todos los gastos con el código nuevo no sé bien como es pero entiendo que es mitad y mitad vos no tenés que cubrir todos los gastos de tu hija él tiene que cubrir la mitad y vos la otra mitad creo que con el código nuevo es así no sé si hay pipis abogadas por favor me lo dicen en los comentarios gracias me siento hundida hace años y no sé cómo terminar de salir de esta relación que sé que me hizo mucho daño me cambió mi forma de ser y siento que sigo atrapada ojalá me leas amo lo que haces y te mando muchas buenas vibras para tu vida mi cielo ay mi amor quiero llorar gorda no de verdad me pone mal porque te tenés que ir de ahí no lo querés más para qué te estás quedando siento que vos tenés re claro que no lo querés porque no me estás diciendo lo amo y lo quiero intentar o sea vos no lo querés más gorda él te hizo mucho daño tomate el palo amiga échalo a la mierda después ves hay veces que uno tiene que saltar a la pileta y si vos saltaste a la pileta sin mirar si tenía agua para estar con él ¿por qué no podés saltar a la pileta sin mirar si tiene agua para salir de él? porque somos arriesgadas para meternos con un otro somos arriesgadas para depender de un otro pero no somos arriesgadas para hacernos cargo nosotras de nosotras mismas ¿no? como decir ok acá me empodero salgo adelante te pego una pata en el orto andate a la concha a tu madre vos Roberta a tu otro hijo mi suegro la concha todos pero todos se toman un avión y se van a la caca eso así de sereno creo de verdad que tenés que patear el tablero pipi de verdad porque si no vas a seguir en estas situaciones re jugadas lo que te estoy diciendo y siento una responsabilidad con lo que te estoy diciendo o sea obviamente pensalo yo creo que vos tenés a tu familia atrás mamá y papá entiendo que te bancan te apoyan y tu casa está construida arriba de la casa de ellos y calculo que un plato de comida van a poder darte y vas a ser mucho más feliz Borda comiendo fideos pero siendo libre digna íntegra que quedándote al lado de un chabón que te puede dar sushi todas las noches amiga disculpame que te lo diga pero te vas a sentir la más miserable del mundo ¿eh? porque ese chabón te arruinó la cabeza te la arruinó y sea el papá de tu hija está perfecto y va a ser el papá de tu hija toda la vida pero no tiene por qué ser tu pareja que serio me puse por dios no pero de verdad me pone muy mal escuchar estas cosas porque siento que sienten que están atrapadas y nunca estamos atrapadas siempre hay una salida sea más difícil sea más fácil cueste más cueste menos siempre hay se me acaba de quedar sin batería la cámara justo cuando estaba por decir siempre hay una salida cachorra igual siempre triunfando murió la cámara hace dos horas estoy tratando de cargarla y poder grabar esto para despedirme pero nada eso es eso igual déjenle sus comentarios a esta cachorrita que seguramente va a estar leyéndolas y que creo que necesita mucho mucho apoyo femenino esto ha sido todo y nos vemos la próxima adiós